Nosotros podemos utilizar las decisiones que están tomando de ubicación en favor de nosotros sin pagar un peso. Yo creo que esta es una historia muy común y todos en algún momento no ha pasado lo mismo. Queremos comprar un terreno como una manera de invertir con la visión de que en el futuro la ciudad crezca en esa dirección y mi terreno que compré en un peso ahora cueste 10. Cuando salimos a las ciudades, cuando salimos a diferentes países buscando esa mejor ubicación, no tenemos claridad hacia dónde crece la ciudad. No sabemos cuál de esos cinco vectores, cuál de esas cinco orientaciones es la mejor porque no tenemos cómo definir exactamente el crecimiento. Tampoco tenemos dinero para poder pagar un estudio masivo de mercado que no pueda deslumbrar el elemento que pueda subir esa posibilidad de que sea que sea ciudad. Y no sabemos qué hacer. Y compramos el terreno en una posición que yo creo que puede ser. Y en el 90% de los casos no atinamos con el mercado. En el 90% de los casos cometemos un error porque estamos fundamentando esa compra en lo que yo creo que puede ser. Y mi posición no es igual a la ciudad en realidad. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco podemos gastar dinero en un estudio de mercado. Y ahí les voy a dar la siguiente estrategia. Si yo sé que una empresa grande como Walmart, una empresa grande como Ikea, una empresa grande que cuesta más de 500 millones de pesos, se coloca en una posición fuera de la ciudad. Es porque para esos empresarios, hacer un movimiento de 500 millones de pesos hace tiempo que gastaron un dineral en definir estudios de mercado. Hace tiempo que gastaron muchísimo dinero en definir cuál de esas 10 posiciones que están afuera de las ciudades es la más relevante. Porque esas operaciones de 500 millones se ven para sacar frutos en los próximos 10, 20, 40, 90 años. Entonces, si yo puedo alinear mis objetivos como pequeño inversionista, alinearlo a los objetivos de una grande, pues yo puedo tener claridad que cuando una huella comercial se implanta fuera de la ciudad grande, es porque esa huella de la ciudad lo que está previsualizando, presuponiendo que en esa línea vamos a tener una huella grande habitacional. Entonces, para que Ikea exista en un punto exterior, para que Walmart exista, tiene que tener en un radio de menos de 10 metros un volumen habitacional alto. Y en esa función es que se deslizan las ciudades. Porque es una combinación de necesidad y residencial. Entonces, teniendo eso claro, si yo sé que fue en esa dirección, yo puedo también comprar terreno en esa misma dirección, más lejos o más cortos, pero en ese mismo eje. Y eso es lo que me da la capacidad de yo saber hacia dónde crecen las ciudades. Si voy a tomar la decisión de comprar un terreno con mira de hacer apartamentos residenciales, pues entonces me enfoco en el objetivo opuesto. Dónde están los centros comerciales grandes en esa dirección y ahí yo hago habitacional. Si lo quiero hacer comercial, lo hago al revés. Me enfoco dónde están creciendo las grandes huellas habitacionales para entonces yo poder hacer algo comercial. Entonces, ahí se da la balanza. Esto también se preocupa en otros rublos. En el tema institucional, en el tema industrial, en el tema comunitario. Hay varios tementos, pero el mindset es que en la medida que podamos identificar esos grandes consorcios que tienen los mismos objetivos que nosotros, podemos utilizar las decisiones que están tomando de ubicación en favor de nosotros sin pagar un peso. Yo soy la que te toca, Alderón. El PCT en diseño y construcción. Me pueden escribir su comentario ahora a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp. Muy bien, yo estoy seguro que ustedes acabando de oír esta historia conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, a un conocido que está pasando por una situación similar. Yo les pido que por favor les compartan este contenido porque quizás esto les puede ayudar. Quizás estas orientaciones los pueden sacar a esa persona, a ese amigo, a ese conocido de ese estrés y quizás él pueda encontrar el camino más conveniente para solucionar esta situación. Muy bien.